¿Qué tal? Soy Diego Fernández y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición vamos a hablar de la comunicación, los rasgos básicos y los elementos que intervienen en un acto de comunicación o en una situación comunicativa. La comunicación es un proceso en que intervienen tres elementos o que tiene tres rasgos. Se transmite una información, hay una intención al transmitir esa información y la información se establece mediante signos, que son las palabras, si consideramos el lenguaje verbal, u otros signos, si consideramos otros sistemas de comunicación donde no intervienen las palabras. Pensemos, por ejemplo, en una bandera, en una campana que repica, en el timbre de un instituto o un colegio o en una señal de tráfico, por ejemplo, entre otros muchos signos. Imaginemos ahora, y como ejemplo, esta situación comunicativa. Un árbitro de fútbol toca el silbato a raíz de una falta cometida por un jugador, al que le muestra la tarjeta amarilla. Aquí encontramos los tres rasgos que caracterizan a todo proceso comunicativo. Hay una transmisión de información. La información que se transmite por parte del árbitro es que la falta cometida por el jugador ha sido de cierta gravedad o de cierto peligro. Hay, por otra parte, una intención clara y evidente. Por supuesto, el árbitro tiene toda la intención de transmitirle al jugador el mensaje de la gravedad de la falta. Y, por último, aparecen dos signos. En primer lugar, el pitido del silbato y, en segundo lugar, y el más importante, la tarjeta amarilla que muestra al jugador. Son dos signos que forman parte de un sistema de comunicación registrado en el reglamento de arbitraje o en la normativa general del fútbol. Y esto es todo. Espero que el asunto haya sido de interés y de provecho. Y, si el universo y el COVID-19 lo permiten, nos vemos en una próxima cita.